Las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a 19 sujetos acusados por diferentes delitos. Como parte del resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó a 19 delincuentes por delitos de peligrosidad. Evidencias ocupadas, 26 semovientes recuperados, 4 kilos con 361 gramos de cocaína, 12 libras de marihuana, 200 plantas de marihuana, 3 motocicletas y armas de fuego. En imágenes se presentarán los autores capturados en el plan, así como las evidencias que ya fueron mencionadas. Asimismo, las autoridades visitaron a productores del país. Como parte del plan de seguridad en el campo dirigido a nuestros productores, a nuestros trabajadores agrícolas para que desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 57 asambleas con 1.467 productores, 2.754 coberturas de seguridad a 23 asambleas rubros de producción, se inspeccionaron 626 camiones con 10.851 semovientes, 160 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. Continuamos siempre con las visitas de presencia directa como parte del plan de seguridad en el campo y en este periodo 9.962 se realizaron. Entre estas, 1.184 comunidades fueron visitadas, 1.548 fincas, 4.465 casa a casa, 2.099 productores, se tuvo comunicación, presencia directa con ellos y 666 haciendas visitadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.